Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a una nueva simulación en esta Liga BMW A 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón Jornada número 30 en la que nos visita el Atlético de Madrid, sábado 19 de marzo, Día del Padre, el Molinón, 4 de la tarde Una hora un tanto lamentable, pero que aún así hay que dar el do de pecho y hay que intentar meterle mano al club del Cholo Dicho esto, la alineación con la que saldremos os la comento, será 4-3-3 con el Pichu Lateral izquierdo, Isma Central, Esmeret, Luis Hernández, lateral derecho, Lorita Tribote en el medio del campo con Rashid, Sergio Álvarez y Mascarell Banda izquierda para Johnny, banda derecha para Andy y arriba Tony Sanabria Dicho esto, empezamos con las mejores jugadas en el minuto 5 Y ahí va a ser la primera, la tiene Dani y Andy cayendo a la banda derecha, abriendo por el centro para Sergio Que se apoyan Mascarell, atentos, pan, caño de Mascarell a Craneviter Látigo con pierna derecha y golazo, abre la lata Platanito No se lo cree ni él, vaya golazo de Mascarell Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado Madre mía, los que estéis acostumbrados a ver la serie de modo manager Sabréis que la consola en leyenda es una auténtica desquiciadora mental Es una auténtica máquina destructora de la paciencia Con lo cual este gol nos va a dar una alternativa, nos va a dar unas opciones Y vamos a ver como reacciona, yo siento los ventiladores de la Playstation Calentando de sobremanera, reventando a girar Así que vamos con la siguiente ocasión, donde la tiene ahora en banda derecha Saúl La tiene abriéndola por el centro para Augusto, que se apoya con Craneviter, abre de nuevo a Saúl Saúl cayendo, se vence, Mere, el balón centrado, llega el niño, Griezmann, gol Llega Griezmann, gol, llega el niño, Griezmann, gol Cabecina, centro, pase y gol Muy sencillo, la máquina te lo hace fácil, te lo hace sencillo Y para toda la familia, él lo visteis, tiró el balón atrás Yo creo que Torres intenta rematar a gol, pero le sale mal Y tan mal le sale que le sale bien Y dicho esto, cogió Griezmann y sin prácticamente oposición ninguna Ya que Lora estaba muy adelante Y el Pichu, evidentemente desde tan cerca, está prácticamente vendido Pues no pueden hacer nada Así que bueno, la máquina coloca las tablas rápidamente Coloca el empate en el marcador sin demora Y dicho esto, también quiero comentaros que esta tarde Estaré retransmitiendo el encuentro, el partido en Es Radio Asturias Tenéis toda la información en la descripción, de acuerdo Si sois de Gijón, si sois de Oviedo O si lo queréis escuchar vía internet Tenéis ahí toda, toda, toda la información Para que podáis, pues, pincharos a la FM Y escucharme junto con el capitán Luis Edu Bueno, pues como sufrimos y como narramos este encuentro En directo desde el Molinón Dicho esto, atentos al bug Minuto 17, 30 metros Sergio hace la del teletransporte de derecha e izquierda Perdigón de Cangas, Yoni se perfila Enfoca el arco de Oblak Tres en la barrera, llega Yoni ¡Bum! ¡Golazo del 23! ¡Golazo del perdigón de Cangas! ¡Qué mirlo de verano! De Yoni me vuelves loco Ojo el bug de la play Ahí lo veis, maravilloso Mientras que dos calientan Sergio, se hace la de Goku La del teletransporte de derecha e izquierda Yo no sé qué coño pasa con esta máquina Que hay veces que se le va la pinza Pero creo que se merece un likeazo Así que ya sabéis, chicos Reventad el dedo arriba Vamos ahí Que tenemos la segunda Y ojo el balón como entra La verdad que la falta La reventé durísima Con el botón De pegar con potencia Ni colocar ni nada A petardear al palo y dentro Y así nos fue la bola Dicho esto, siguiendo que Si ojo el juego A ver el cambio de ritmo Mano de Oblak Arriba Evitando el tercero ¡Qué buena! Ahora atentos Porque se viene el retraso en HD Lorita saca en largo Llega Hernando el Tony Sanabria La deja ahí Llega Lucas La deja de cara ¡Ojo! ¡Oblak! 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 Hay veces que la Playstation Nos deleita con estas calidades Con estas maravillas técnico-tácticas gráficas Y en esta ocasión Oblak ha decidido Pues Ilustrarnos Y demostrarnos Que la Playstation 4 También tiene retraso Dicho esto No os preocupéis Que enseguida se encarga de equilibrar Buena ocasión ahora Por parte de Fernando Torres Ya veis que estábamos en el tiempo Extra Y pues bueno Como la máquina es retrasada Yo también puedo serlo ¿No? Así que veis el saque La fallamos ahí Y veis que Griezmann Sin ángulo de nada La revienta con la izquierda Al palo y dentro Enseguida Se encargó de Subsanaro De arreglar ese Fallito de Oblak Antoine Griezmann Que la petardea Con pierna izquierda Terriblemente Ahí lo veis ¿Eh? No era nada fácil Tenía encima a Meret Y el golpeo entra Pegadín al palo Tan pegadín que lo revienta Justo antes de perforar La malla Ojo el golazo Ojo el 3 a 2 Y el balón además Lo pega botando Es un auténtico Mirlo Es un auténtico Golazo Por parte De la Playstation 4 Por parte de Antoine Griezmann 3 a 2 Partido De momento Favorable a nosotros Túnel de vestuarios Y bueno Lo que os estaba comentando Chicos A ver si esta tarde Conectáis conmigo En Es Radio Asturias También quiero pediros Que reventéis El like aquí abajo Que opinéis Que penséis Que me digáis Cual sería vuestra alineación Como veis al Sporting Si creéis que tendremos La opción de la salvación Si creéis que nos vamos al hoyo Si creéis que el Pitu Puede sacar esto adelante Si creéis que no Lo que queráis decir Abajo en comentarios Estaré encantado De escucharos Y también podéis decirme Lo que queráis en Twitter Arroba elopi23 Para bueno Pues para que charlemos Y para que me comentéis Todo lo que queráis También tenéis Snapchat e Instagram Con el mismo nombre Elopi23 Dicho esto Vamos a por la segunda parte Donde veis que el Cholo Y el Monoburgos Deciden hacer cambios Metieron a Gabi Por Craneviter Ahora meten a Oliver Torres Por Augusto Fernández Buscando un jugador Un poco más ofensivo Con un poquitín más de llegada Con un poquitín más de De esa habilidad final A la hora de encarar El arco del Pichu Cuellar Y a ver si le funciona O a ver si por lo contrario Podemos aprovecharlo nosotros Y podemos tener alguna ocasión más Dicho esto La tiene Isma López Ahí veis como gana Línea de banda Llegando al fondo Muy bien Isma López Tira al centro Pasadín Llega Andy No, no llega Andy El balón que queda muerto El despeja la medular Ahí al centro Le revienta Le queda a Toni El rebote Y ojo Aquí hay salseo chavales Ya os lo comento Veis a Andy que dice Calma, calma Pero vamos a ver La repetición Porque En el FIFA Hemos robado En el FIFA Hemos atracado al Atlético de Madrid Ahora mismo señores Todo parece muy normal No, un rebote No, parece que la empuja Con la pierna derecha Pero ojo Ojo Porque aquí se ve Ahí veis esa mano izquierda Atentos a la mano izquierda Atentos a la mano izquierda La Playstation decide Que el Sporting Puede marcar con la mano No nos lo anulan Lo que nos roban los árbitros En la realidad Nos lo da la consola Si es que hasta le damos pena A la Playstation De tantos atracos Que nos clavan Y nos deja marcar Hasta con la mano Chicos Madre mía 4-2 Movemos banquillo Metemos a Paulín Pérez Y metemos A Nacho Cases El medular Para mover un poquito Y más la pelota La virgen Es que hasta la consola Dice que bueno Que nos va a dar Un poco de chance Que nos va a dejar Meter un gol con la mano Hombre Para que a ver si podemos Por lo menos Ganar algún partido Ya robando nosotros Sin que nos roben Ay Dios Es que Y este vídeo Hay que mandarlo a la liga Y que hasta la play Se lo lideriza Con el Sport Ay, ay, ay Bueno dicho esto Luciano Vieto Que va a pisar el césped Fernando Torres Que se retira el niño El auténtico Ídolo De masa colchonera Para que entre La juventud argentina Luciano Vieto Con el 23 Y bueno Vamos a ver Como afronta Este último Cuarto de hora de encuentro El atlético Con esos dos goles abajo El Toni Sanabria Que la pierde ahí Ante Oliver Balón por dentro Para Griezmann Y la tiene Vieto En el 80 La tiene Vieto Con pierna derecha La echa afuera Una ocasión Terriblemente clara Para el recién incorporado Que no tiene la calma suficiente Para enviarla al fondo De las mallas Pero iba a seguir achicando Y iba a seguir empujando Al Atleti Ahí por mediación de Saúl Balón interior para Antoine La zaga No es capaz de achicar Esa pelota Sale de Pichu Le queda la pelota El pasa a tres ¡Coke! La revienta tan dura ¡Coke! Resurrección Que el balón Revienta Estalla Explota Contra el travesaño Tenías todo el arco Y al final La echaste fuera ¡Coke! Aprovechamos el último cambio Metemos a Charlie Carmona Por Rashid Bajamos a Pablo A la medular Le sacamos de banda Y le metemos en el centro Entra la ensaimada loca Entra el jugador Más sobrevalorado Del Sporting Que yo no entiendo Cómo apostar jugando En primera Sinceramente Pero en hielo ¿Qué hay? Dicho esto Minuto 90 más 3 La tiene Johnny Taquito ahí Para Isma Y el colegiado Decide Que no va a haber tiempo Para más Así que nada chicos 4 a 2 La simulación Se nos dio de cara Podía haber sido Perfectamente al revés Ya visteis que por ocasiones No ha sido Así que bueno Pues como siempre Os invito a que dejéis Vuestro like Que comentéis Ya veis Lo que queráis Sobre el encuentro real Sobre el encuentro FIFA Si fue Golden Dico en la mano Si fue legal Si no lo fue Lo que queráis Y a ver si podemos Regalarle a todos Nuestros padres Una victoria hoy Del Sporting En el Molinón Que lo necesitamos Recordad Abajo en la descripción Tenéis información Sobre la radio Sobre un sorteo Y sobre un vídeo Que subida de Top Goals Que quiere vuestro apoyo Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Pushe a Sporting Vamos con los guajes a muerte Pushe al Pitu Y que ruja hoy el Molinón ¡No! ¡A la lucha! 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 ¡Waje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Waje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el Molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión He jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Waje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Waje! 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 Porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.